Gaisel Torres, investigadora del Centro Humboldt, afirma que Nicaragua se encuentra en desventaja a nivel regional en cuanto a temas de industrias extractivas. Bueno, a nivel de la región centroamericana, Nicaragua está prácticamente en desventaja en relación a los demás países. Si bien en cierto, Honduras también tiene un gobierno que promueve la minería a través de toda la parte de la falta de acceso a la información, todo el proceso de falta de consulta con los ciudadanos. En Nicaragua se situó un poco más la criminalización debido al contexto sociopolítico en el que nos encontramos. No pasa como en El Salvador, que en El Salvador hay una ley que prohíbe directamente la minería y que eso ha cesado prácticamente, que estos procesos continúen. No obstante, todavía están en proceso de cierre de algunas de las minas y sobre todo de operaciones que quedaron en el proceso de la aprobación de la ley. Y en Guatemala también hay procesos de criminalización y también hay procesos en donde la población se ve directamente afectada por la falta de información y las organizaciones de sociedad civil siguen incrementando. Podríamos decir que a nivel de la región estamos frente prácticamente a un proceso de concesiones mineras que vienen de la mano de todos los procesos políticos que hay en la región. La investigadora también recalcó que es necesario que las industrias valoren cómo se va a reponer el impacto ambiental que ha ocasionado la actividad de extracción. Los estudios que recientemente hemos presentado han determinado que la minería industrial a cielo abierto, sobre todo, aparte de contaminar, también destruye todo lo que es el suelo y los recursos que están en la parte donde se concesiona. Si bien es cierto, las empresas mineras tienen campaña de promoción de reservación de bosque, de reservación de suelo, estos en las prácticas no existen, pues nosotros no hemos logrado ver cómo B2GOL o Calibre Mining ahora ha recuperado el suelo contaminado o el suelo perdido en lo que es la zona del Tajo a Balí Central en Santo Domingo, o cómo va a recuperar las fuentes hídricas que se han contaminado por la minería industrial que se desarrolla en ese territorio. Bueno, Nicaragua recientemente ha firmado y ratificado el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú prácticamente mandata a los gobiernos a tener acceso a la información, a proveer, sobre todo en los procesos de consulta, y a regularizar y tener normativa de leyes que promuevan el cuido del medio ambiente y sobre todo que vaya equilibrado también con el desarrollo sostenible y el equilibrio ecológico de la ciudadanía. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.